Música Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua Este primero de junio, Día Internacional del Niño y la Niña Pues para todos, saludos, ¿no? A los padres, recordar especialmente este día, aunque sean las condiciones que haya Por la coyuntura que se ha establecido alrededor del planeta y aquí en Nicaragua, efectivamente Estamos aquí platicando, antes de arrancar el programa, con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador Quienes nos acompañan todos los lunes para echarle un vistazo rápido a lo que acontece en nuestro planeta Evidentemente que este lunes, más que el COVID, de alguna manera es Estados Unidos el que nos está llamando la atención Los hechos en los Estados Unidos, especialmente después de la muerte de George Floyd Un ciudadano afroamericano Que muere luego de ser detenido por la policía Y ser además De manera Asfixiado Pero es que, fíjate que es que no quiero ocupar la palabra asfixiado Porque en el reporte oficial, en el reporte del forense oficial Dice que no hay señales de estrangulamiento Yo estaría claro que no hay señales de estrangulamiento Por cuanto no le agarraron el cuello y le pusieron las manos en el cuello Sino que fue por la nuca Lo que no dice es que fue por asfixia De acuerdo a los medios que salieron de la detención de Floyd Hay un momento, y se hizo el cálculo, de tres minutos En que el oficial de policía que tiene puesta su rodilla sobre su nuca Uno de los tres oficiales de policía Buscando algo en el bolsillo Y el hombre no se mueve Después de haberse pasado quejando de que no podía respirar Que le costaba respirar Y la gente diciéndole Brother, déjalo, subilo a la patrulla Ya está, ya lo tenés reducido Subilo a la patrulla Y además que el hombre estaba esposado Porque más tarde se han visto videos Del hombre que fue esposado muy temprano Mucho antes de que tuviera Esas son las imágenes que le han dado la vuelta al mundo Y que han provocado una serie de eventos Que de la semana han venido Increyendo Especialmente el viernes Parece que viernes y sábado Fueron los picos más altos de actividades en los Estados Unidos Algunas manifestaciones pacíficas Otras manifestaciones un tanto más violentas Reacciones igualmente violentas De la policía y del ejército Que está en algunas ciudades Hay 40 ciudades La Guardia Nacional La Guardia Nacional Pero es parte del ejército Es que ha habido protestas en más de 26 estados 40 de las principales ciudades Más de 4.000 Y cientos de ciudades en general Y ya hay protestas Todo el fin de semana En Berlín En Londres En Copenhague En Madrid Y ahora se hacen eco De la frase que dicen Que pronunció Floyd Y prácticamente en agonía No puedo respirar Pero parece que no le escuchó En la última medida Bueno Mira yo hice una serie de fechas Que desafortunadamente dejé Pero por lo menos tengo Más o menos el trazo Porque de alguna manera Esto no es así como Ni es muy espontáneo Ni es muy raro Más bien tiene una trazabilidad Que está ligada El primer consenso De los Estados Unidos Se hace en 1790 En ese momento Hay aproximadamente El 35% De la población es esclava 4 años Después de la independencia Exacto Tiene un millón y tanto En 1820 Tiene 9 millones Y para 1860 El año que comenzó La recesión Tiene aproximadamente 31 32 millones Versus 8.9 millones De esclavos Hay 100.000 Propietarios de esclavos 2, 3, 4 esclavos Y hay 100 Propietarios De más de 150 esclavos Bueno Y bien La recesión Lo que ustedes quieran Las famosas enmiendas La enmienda 14 Que es la que Abola la esclavitud La enmienda 15 Que es la que Le da a los ciudadanos Al abolir la esclavitud Es libre Ser libre Ser libre El ciudadano Al ser ciudadano La enmienda 15 Le asegura El voto Perdón La enmienda 14 Le asegura El voto Y la enmienda 15 Le asegura El voto Reafirma La anterior Pero también Va referida Ya a los estados A los estados Propiamente dicho Que no tienen Por qué Impedirle El voto A la gente Dice Gente de color Que estuvo En un momento O raza De hecho Se refiere también A los indígenas Que los indígenas Parte de ellos También Fue reducido A esclavos Y la otra Fue reducida En áreas restringidas 20 años después 20 años antes Perdón Por el presidente Jackson Precisamente El que aparece En los billetes De 20 dólares Que de hecho Se de paso Se destituyó Se abolió Ese billete Por una mujer Liberada Esclava Que no sé Si en tiempo De Trump Lo hicieron O no lo hicieron Así las cosas Vino Las famosas Leyes De Jim Crow Las leyes De Jim Crow Básicamente Son leyes Segregacionistas Son leyes Que Que marginan Que excluyen Que No le reconocen La dignidad A la población negra Por ejemplo Los votos El hecho de votar Comenzaron a tener De fuerza tal Toda una serie De De pretextos Por ejemplo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Pagaste impuestos? Toda una serie De ¿Dónde vivís? ¿Qué es eso? Etcétera Toda una serie De De situaciones Que tenían El objeto Y lo lograron Además De que la población Era En general No votara Hubo una Serie de votaciones Al principio De 1865 A 1880 En cargos menores Etcétera Pero Prácticamente Parece 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 mentira Alcalde Gobernador Es presidente Hasta 1965 Con las leyes Con el acta De derecho civil El acta De votación Prácticamente La población negra Accede A votar 1965 Estamos hablando Del modelo De la democracia ¿Verdad? Ya con Johnson Hace 55 Hace 55 años ¿Qué pasó? La mujer Tuvo su derecho De voto En 1920 En tiempos De Wilson Pero su primera Elección Fue Que era un 27-28 Ahí con Cleveland Ya había Matado A Luther King Cuando hubo Exceso al voto Para Para Personas de color Sí De manera Que Y en medio De todo eso ¿Verdad? Ha sido Una discriminación En todos los campos En la educación Que fue En los 60 El primer muchacho Que fue El primer muchacho Afrodescendiente Que fue a la universidad Fue acompañado De la guardia nacional Porque no lo querían Dejar entrar Los famosos Bull Connor Y los famosos George Wallace Y todos esos alcaldes ¿Verdad? Y gobernadores Una discriminación Total En la En la En la En la educación En la salud No es No es por casualidad Que ahorita Que también Estamos en tiempo Del virus La población Negra Afrodescendiente Sea de la más Afectada Porque son los que Tienen más diabetes Son los que Tienen más Presión alta Son los que Tienen mayores Fallas en los Reñones Etcétera 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 Falta de Un adecuado Sistema De salud Público Especialmente Para las minorías Y ahí Comprendamos También A los indígenas De los que Hablamos la vez Pasada Y a los latinos No, pero no solamente La falta de acceso A la salud Pública Sino de unas Condiciones de vida Que le permitan Una alimentación Lo suficientemente Nutritiva Nutritiva Para tener un sistema Inmunológico Digamos que Medianamente Aceptable Y seguir con Y seguir con Los urbios ¿Verdad? Verdaderos guetos Arlen era Un verdadero gueto Las condiciones Laborales Etcétera Etcétera Es una Discriminación Integral Por donde Vos Estás Siendo Segregado Eso no quiere decir Que existan Sobre todo Después del 65 Ciertas personas Que de alguna manera De color Tuvieron Un gran Rol político Es más Hubo una Secretaria de Estado Condoleza Rice Que cuando era Chiquita Estaba En una iglesia En Birmingham Que fue incendiada Por el Ku Klux Klan Tenía ella Como 7 8 años Pero parece Que también Es de escasa memoria La señora Rice Esa es otra cosa Como decía Como decía Un amigo mío En relaciones interiores Cuando hablaba De Obama Es un negro Con alma blanca Hay que recordar Que Estos hechos De De violencia Contra la población Afrodescendiente Se han repetido Durante Distintas administraciones Incluyendo la administración Del presidente Obama Pero comenzar Desde antes No, no, no Te digo Es decir Lo que voy a decir Es que esto no es nuevo Absolutamente Esto no Y te hago el repaso Repaso rapidito De los años 20 Harlem 1923 1926 1929 Y se te pasa En 26 y 29 Alrededor De 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 Gente de color De Puerto Rico Después en el 46 En el 45 En el 60 En el 65 Y en el 68 Etcétera ¿No? El 65 Es especial Porque coincide Con la muerte De Martin Luther King ¿No? Y una De De violencia Por todos lados Ahí tenés Watts En California En el 65 Y en el 68 Tenés Harlem De nuevo Tenés Chicago Tenés Louisiana Tenés Missouri Y dicho Sea de paso A propósito Y regreso A lo anterior Las enmiendas 13 14 Y se que hablé No fueron corroboradas Por los Estados Del mismo año Es más En el Estado De Missouri Que es de donde Estaban En Minneapolis Hasta el 2000 Hasta el Hasta el 2013 La dieron Oficialmente Y la Y la corroboraron Y la La legislaron En el 1996 O sea Reciente ¿Verdad? Y en el 2013 Se la dieron A Prácticamente 200 años Después de elaborada La Constitución O sea Por supuesto Que no había Esclavitud Etcétera Pero no En general La parte legal Estaba En el aire De forma que Y en cada una De esas En Watts En Chicago En Harlem Etcétera No hubieron Hubieron cantidades De muertos 60 40 30 100 Etcétera No era No era fácil Y en medio De todo eso Las cantidades De 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 Gente Por ejemplo En los 90 Fue un caso famoso El de Ronnie Jackson Que hubo En Los Ángeles Fue eso Que hubo Otra 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 Manifestación Ronnie King Ronnie King Perdón Ronnie King Y el de Ferguson Hace Dos o tres años Y el de ahora O sea Esto es Totalmente Recurrente Y lo único Que expresa Es una estructura De desigualdad Profunda En el seno De la sociedad Norteamericana Eso no quiere decir Que existan Ciertos sectores Progresistas Liberales Etcétera Que estén A favor De 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 la igualdad Etcétera Etcétera Pero eso también Significa Que el famoso America First ¿Verdad? Te vas De Te vas A donde estuvieron Los conflictos raciales Más profundos ¿Verdad? Te vas Donde estuvo La discriminación Más profunda Donde estuvo La La marginación Más fuerte De manera Que con ese Contexto Es que entramos Ahorita A lo que pasó La Lo que pasó Hace cinco días Y Lo que estabas Mocando De la represión Ahora Que esto Que esto Que esto Que esto Que esto Que esto es una cosa Que es producto De lo mismo Al final de cuentas Es decir Esas imágenes Que estábamos viendo De El accionar De policía Principalmente Policía Blancos Contra Ciudadanos Y particularmente Ciudadanas Negras Negros y negras Este Por lo menos Eso es lo que Abunda En las redes El abuso De la policía El uso De la fuerza Desmedida De la policía Este Hay una imagen Creo que Bueno aquí está Por ejemplo esta Pero hay una imagen No sé si es la que La que sigue Continuando Nada Que no es exactamente Ni de Eh De alguien Que se está Oponiendo A ser arrestado Y que se está Resistiendo al arresto Sino que Es una persona Que ya está Reducida Y encima Le dan Garrote Hay una Yo no sé si venía Esta Esta la de la mujer Pero además Por ejemplo esta El tipo le dispara El policía Saca la pistola Y la tiene en la mano Le dispara Y ya Habiéndole Disparado Y teniéndolo en el suelo Yo no sé si esa persona Está muerta o qué Pero teniéndolo en el suelo Habiéndole disparado A quemarropa Ahí está No se mueve Esa persona no se mueve Lo que podría Podría Indicar Que haya Que haya muerto A causa de los disparos A quemarropa Pero había una imagen Por ahí En una Donde agarran Pero parece Pushing Bag El ciudadano Detenido por la ¿Verdad? El ciudadano Que es detenido Por la policía O que es reducido Por la policía Lo agarran Pero con una hazaña Tremenda Ahora Hay policías Negros También Golpeando Y herediendo A ciudadanos negros ¿Qué es lo que Lo que se queja La ciudadanía? Se queja Que Del abuso Especialmente Contra los negros Es decir Que este tipo de acciones Son principalmente Contra Los afroamericanos Esta semana Este fin de semana El viernes Si no me equivoco El periodista O un periodista De CNN Que está Cubriendo Los hechos Que está cubriendo La manifestación Que está Adelante De la valla Policial De ascendencia Panameña Aquí lo tenemos De periodo Jiménez Creo que se llama Es detenido Simple y sencillamente Por Leyes Y Esa identificación Está con Fono Está todo el equipo Y les pregunto Y les pregunto ¿Por qué me están Deteniendo? Hay una foto De la BBC Que es En Atlanta Con De vista Al Cuartel general De la CNN En su estación central En la Cotea Está toda una serie De gente Y están dos Que están desplegando La bandera Mexicana Eso fue ¿Cuándo? Eso fue viernes El viernes El día Que CNN Reportó Ataques A su sede central Exactamente Ahora En cuanto Movimiento ¿Verdad? Todo esto Ha sido muy movido Recordemos Uno En lo que estaba Arriba Estaba La bandera Mexicana Sí Pero no es en la azotea Es sobre las letras Que están en la acera Enfrente del edificio El caso es que Recordemos Que todo esto Además Cada derecho De esta gente Le ha costado Cantidades Desde El famoso Boycott A los autobuses Públicos Que comenzó Con doña Rosa Parker Allá En 1950 En 1956 57 Un boycott De 381 Días Y el resultado De ese boycott Fue que Se pudieran Sentar Todos juntos O que se pudieran Ir en los baños públicos Hombres o mujeres Y subir al transporte público Y subir al transporte público Sí Luego vino Este Martin Luther King Y el tiempo Su antípoda Mal con X ¿Verdad? Mal con X Y de paso Valga La Lo que te voy a decir De alguna manera También Es la primera Una de las primeras Versiones O Públicas De lo que es La influencia Del Islam Porque Mal con X Se hizo Islamita ¿Verdad? Y se llamó El Hasir Malik Azara Y Mal con X También Fue El que Cuando Fidel Castro Llegó A las Naciones Unidas Y se hospedó En Harlem Y se hospedó En el Hotel Teresa El que estaba De parte De la comunidad Afrodescendiente Dándole la bienvenida Era Mal con X Sí Y después Castro Tuvo varias intervenciones Con él Incluso lo llevó A una fiesta En las Naciones Unidas Donde también Estuvo Con Neru Estuvo con Gamble Abdel Nasser De Egipto Dicho sea de paso Él estaba En un movimiento Que se llamaba La Nación Islam Renunció A la Nación Islam Y comenzó a padecer Atentados Atentados contra su coche Contra su casa Incendios Él tenía una M1 Dicho sea De paso en su casa Hasta que En un mitín En 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 Manhattan Lo mataron En 1965 Sí Ok Vamos a hacer una pausa Este ¿Por qué CNN y CBS CNN en Atlanta CBS en Los Ángeles Resultan Afectados Por las manifestaciones Regresamos en breve Seguimos en adelante En Nicaragua En Extra Plus Estamos hablando De lo que ha ocurrido En los últimos días En los Estados Unidos Tras La muerte De George Floyd Ciudadano afroamericano Detenido por la policía Que fue declarado Muerto Al llegar al hospital Después de su detención Fue declarado muerto Según Le decía aquí A los muchachos Según El El informe Oficial Del médico Forense No hay señales De estrangulación Aunque Aunque muere por asfixia Pero no hay señales De estrangulación Creo que es conveniente Aclarar también El hombre no andaba Fugado No andaba huyendo No, no, no Estaba sentado Ahí están las imágenes Al lado Fue a comprar Un paquete De cigarrillo Y pagó Con billete De 20 dólares El tipo Que estaba en la caja Era nuevo Y creyó Que los 20 dólares Eran falsos Y llamó la policía Llegó la policía Y el hombre estaba Fuera de esa tienda Sentado con dos amigos En la acera No, estaba dentro De su vehículo Cuando lo detiene La policía Porque ahí están Las imágenes De la cámara de seguridad Este Del lugar Llegó el dueño Llegó el dueño De la tienda Esa De la tienda de conveniencia Dijo Pero Floyd Es una cara conocida Floyd es un hombre Este Que viene con mucha frecuencia Y tenemos Relaciones con él No lo creo Capaz de ser Nada Indebido Sí Sí No, pero además Es decir En las imágenes De la cámara de seguridad Porque lo que hemos visto De la rodilla En la nuca de Floyd Que son las imágenes Que más han corrido Este Muestran el momento En que este Es sometido ¿No? Pero Hay unas imágenes De la cámara de seguridad De un edificio Frente a la tienda Donde Que hizo la denuncia ¿Va? Es decir Cruzando la calle Donde se mira El momento de la detención No hay señales De De resistirse Al arresto Absolutamente Lo sientan en la acera Ya esposado ¿Va? De ahí lo levantan Y lo llevan A la esquina De la A la tienda Enfrente de la tienda Que es donde se producen Ya las imágenes Que todo el mundo Había Ahora Dos cosas más El tipo Estaba Recién desempleado Precisamente Por efecto De todo este asunto De la pandemia Y él Era originario Básicamente De Texas De la ciudad De Houston Pero bueno Yo creo que No está de más Hoy Primero de junio Que aparte De Lo del día internacional Del niño Nos sumamos Pero debería de ser Todos los días Día internacional Del niño Para que haya futuro De la humanidad Como debería de ser El día internacional De la mujer De la madre Y de la familia Si se comparte La convicción De que La familia Es el núcleo básico De una estructura social Y hoy También Primero de junio Hace Unos cuantos años William Walker Regresó a Nicaragua Y Decidió Establecer La esclavitud Todo esto Viene a colación Cuando en época De pandemia Como el El coronavirus Y que provoca El COVID-19 Con su mayor Incidencia Sanitaria Y en fallecimiento Víctimas humanas En los Estados Unidos De Norteamérica Estalla Esta ola De protesta A la que nos Estamos refiriendo Esa Síntesis Apretada Que nos ha hecho Cairo Del irrespeto Más absoluto A los derechos Elementales Empezando por la vida De la gente De color De los negros Y negras Fundamentalmente Porque Tampoco ellos mismos Están muy de acuerdo En lo de afrodescendientes Lo consideran Discriminatorio En alguna medida Por no decir Que en buena medida El panorama Político De los Estados Unidos Yo creo que va siendo Ahora que abordemos Eso Se complica Y se le complica De manera particular Al inquilino De la Casa Blanca Cuando en año Electoral Y a cinco meses De las elecciones Del 3 de noviembre Próximo Por primera vez En muchos años Por no decir En la historia Dada La intensidad De la protesta social Por la Destatada Por la muerte De George Floyd Por primera La Casa Blanca Tuvo que Apagarse Y no solamente Apagarse Sino llevar Al lugar seguro El presidente Y llevar Al Tuitopatólogo este A un Búnker Que por cierto Ahora hay un paréntesis Especialista En Twitter Yo creo que Podría dar Clases de Twitter A mucha gente Pero ya Twitter No en guerra abierta Ya están peleados En guerra abierta Contra las redes sociales Otro tema Que tenemos que abordar En otra ocasión Porque es un tema Sobre la libertad Bueno La regulación Pero es Tiene que ver Un poco Bastante Un poco Sino bastante De la mano De que Esta ola De protesta Hoy En el corazón Nunca mejor dicho Del monstruo Como diría José Martí Se Encendió A partir De las redes sociales Y otra cosa Que hay que tener En cuenta Es que Y hay una caricatura Interesante Que es un Rottweiler Que lo tienen Agarrado ¿Verdad? Rottweiler Es el actual presidente Que está diciendo Vandálicos Pandilleros Los voy a echar presos Les voy a echar La Guardia Nacional Y el otro Diciendo Que sos presidente Habla con cordura Habla con cordura Si no sabe Que es eso Este justamente Fíjate que la revista Time Por lo menos Lo pasaron Yo no sé si será Exactamente Un Un meme Hecho O cerrar Realmente la portada De la revista Time De esta semana Tiene Sí, sí, sí El racismo El virus Más grande Dice La revista Time Y lo que tiene Es una imagen Que podría simular A Hitler Con el mostacho Con el El perfil de Trump Es el mostacho De Hitler Y te dice Además racismo El gran virus El virus más grande El virus Por eso te digo No sé si es exactamente La portada O es un meme Pero por lo menos Es interesante La respuesta Que ha tenido Trump La respuesta Que ha tenido Incluso algunos apólitos De la ultraderecha Acá Que están diciendo Que todo lo que está pasando Es culpa De La izquierda Y de los anarquistas En Estados Unidos Y hubo uno De una estación de radio Muy singular Que dice que se vio En Miami Alguien con la bandera Sandrista Y que entonces Ahí están los culpables De todo lo que está pasando En Miami Entonces justamente Eso me lleva a la pregunta Con la que nos fuimos A la pausa CNN Y CNN En Atlanta Y CBS En Los Ángeles Reportaron Agresiones Contra sus Instalaciones Contra los edificios En los cuales Están sus instalaciones Repito En Atlanta Por un lado Y en Los Ángeles Por el otro lado Viendo CNN Viendo Fox News Este fin de semana Además de tener titulares Que decían Violencia en las manifestaciones Con los reportes En cámara De sus periodistas En situaciones Que no eran exactamente Violencia Lo que no quiere decir Que no haya habido Violencia en las manifestaciones Porque si ha habido Violencia en las manifestaciones Este Pero estaba el ambiente Relativamente tranquilo Y entonces Tenían como título Del reporte Manifestaciones violentas Y los reporteros Hablaban de Agitadores Profesionales Dentro de las manifestaciones Por lo menos Lo vi en Fox News Y lo vi en CNN En inglés Agitadores profesionales En las manifestaciones No sé si eso Tiene que ver exactamente Con lo que ocurrió En las sedes De CNN En Atlanta Y de CBS En Los Ángeles Pero la verdad Fíjate que Tres cosas A lo largo de eso Uno Recordemos Que Estados Unidos Es el país Que la población civil Tiene más armas En el mundo Y por cierto Hay mucha población civil Y se ha estado dando Este Que está saliendo En contra manifestaciones Armados Con MR-15 Sí Armados Se las ha quitado Por suerte En algunos casos Sí En algunos casos Este Pero todo esto De la agitación Y de los agitadores Profesionales Viene del discurso Del presidente Trump El presidente Trump Ha acusado A los alcaldes Y a los gobernadores De ser Primero Radicales de izquierda Donde se han producido Las manifestaciones Radicales de izquierda Inútiles Este No sé qué No sé cuánto Y ha dicho Que en las manifestaciones Este Están Justamente Agitadores Profesionales Entonces Estos medios Están haciendo eco También del presidente Trump Que es el que ha promovido De alguna manera Con sus políticas No necesariamente De forma Explícita Pero sí de forma Tácita Todas estas situaciones Así es Y vale Recordar también De que El discurso De la violencia Que hace Y de la discriminación Acuérdate Charlottesville Hace un par de años ¿Verdad? Sí El discurso de Trump Ha sido un discurso Excluyente Ha sido un discurso Racista Ha sido una actitud Totalmente Marginal A las minorías En general Valga decirlo A latinos también De manera que En otras palabras La actitud De Trump Que ha sido coherente Con todas esas negatividades Es hoy por hoy La punta de lanza De lo que está pasando Sí Fíjate que ahorita Que dijiste Charlottesville Charlottesville Este Me acuerdo De aquel vehículo Que era Que era un particular ¿No? Que se deja ir Sobre un grupo De manifestantes Eso se ha vuelto A ver Y entiendo Que fue en Manhattan Este fin de semana Pero con vehículos De policía Y de la policía Claro Sí Vehículos de la policía Que se abalanzaron Sobre los manifestantes Que están En la valla policial Porque están dentro De la valla policial Le están tirando Botellas Le están tirando Piedras Le están tirando Todas los vehículos De policía Pero se deja ir Una patrullada Se deja ir Entra Entra Y se deja ir Contra los manifestantes Resumiendo Lo que está pasando Ahorita en Estados Unidos La situación Esta Del conflicto Con Este sector Enorme De Bajo Mientras no le gusta De la población negra De Estados Unidos ¿No? Junto con la pandemia Que no se ha terminado Junto con La mayor El mayor ciclo De desempleo En la historia De Estados Unidos Junto Con la recesión Económica Más grande Que se ha producido Junto con las movilizaciones Sociales De las cuales Esto es parte Junto con una Política exterior Altamente Peligrosa Que se expresa Entre otras cosas Y lo vamos a hablar Más tarde En el discurso Del viernes Sábado De Trump Contra China Y contra Hong Kong ¿Verdad? Este Hace Una situación Explosiva Tanto interna Como externamente ¿Verdad? Y Y Notas Dentro de esa Dentro de ese Fluir La tendencia Clásica De Trump Uno De buscar De buscar salidas A otros problemas Cuando está En medio de crisis Y la segunda De echarle siempre A alguien más la culpa Sí El gran El gran Chivo expiatorio Trump quisiera Que fuese China Pero bueno Eso no Eso lo tiene Bastante difícil En mi opinión Porque Hasta el momento A cinco meses Caso De De las futuras Elecciones Presidenciales Norteamericanas Está más arrinconado Que nunca Y no solamente Arrinconado Está bastante Solo ¿Quién se hace eco Por ejemplo De sus reacciones Antimediáticas Si se me permite La expresión Boris Johnson En Inglaterra ¿No? Defendiendo a ultranza A su asesor Áblico Al cerebro De Downing Street Dominic Cummins De que mientras Toda Inglaterra O al menos La mayoría De la ciudadanía Británica Se sometía A las Medidas de confinamiento Provocadas Por el coronavirus Cummins Saltaba a la torera Las medidas Viajaba A cuatrocientos kilómetros Para ir a ver A sus hijos Que estaban con sus padres Y al regreso Dice que para ver Si tenía bien la vista Se detuvo A observar Castillo Con su esposa ¿No? A raíz de lo cual Pues se dispararon Los memes Sobre si existía Un oculista De Dominic Cummins Y sus calidades Profesionales ¿No? Obviamente Pero bueno Quiero decir La soledad de Trump Es más tangible Que nunca Ya se hacía eco Néstor antes El mayor Propagandista De Twitter Terminó Declarándose En el enemigo Principal De Twitter Por la vía legal Y ya ¿Qué dijo el sábado Tronco? En una de sus últimas Maneras De distraer la atención Y buscar Cómo Apagar el fuego Interior Con Fogatas Exteriores Que va A proponer La Postergación De la reunión Del G7 Ya la aclarar Proponer En vez de que sea Ahora en julio Que pase A septiembre Porque además Es una reunión De un grupo Que hace rato Se quedó obsoleta Que no sirve Para nada Y donde él Necesita ver A muchos más países Está invitando A Rusia Con lo cual Volvería a ser El G8 Bueno pero entonces Está invitando A Rusia A propósito De ese Comentario De Cairo De la invitación De una presunta Invitación De Trump A Rusia Para Un G7 Diferido En el tiempo Putin Ha vuelto A reafirmar Hoy A propósito De Rusia Que el próximo 24 de junio Se va A celebrar El famoso Desfile De la victoria Contra los nazis Y están Invitados Cuanto más Jefes de Estado Mejor Incluido Trump Que ha sido El único Que parece Que se adelantó En su día En la primera Oleada De invitaciones Porque parece Que ahora Hay una segunda A decir Que no iba a asistir Pero invitación A la que se han pronunciado En principio Positivamente Con su asistencia Macron La señora Merkel Chin Soave Del Japón ¿Verdad? Sin ping De China Sí Porque Evidentemente Vladimir Putin Lo que está buscando Es cómo reforzar Su capacidad De interlocución A nivel internacional Por decirlo Eufemísticamente Aparte de confirmar Que para el primero De julio Sería Esa consulta O plebiscito Como le llama a él Que no lo necesita Porque ya las enmiendas O las reformas Constitucionales Ya fueron aprobadas Pero él quiere Un baño De legitimidad Sobre las reformas Sobre las reformas Que de paso Se extienda A su propia candidatura Esta reforma Por decirlo Rápido y suciamente O rápido y pronto Lo que significan Es que De salir adelante Como todo parece indicar Que va a ocurrir Tenemos Vladimir Putin En el poder político En la cima Del poder político En la cima Con C ¿Verdad? Ruso Va hasta el año 2036 Y estaría Llegando Aunque no sea presidente Llegando Con 83 años A la permanencia De 36 años Prácticamente En la cumbre Del poder político ruso Ok Vamos a hacer pausa Y hablemos De los otros fuegos Que se han encendido En los Estados Unidos O desde los Estados Unidos Regresamos en breve Seguimos en Adelante Nicaragua En Extra Plus Además de los El fuego en las calles De varias ciudades De los Estados Unidos El presidente Trump Ha dado varias declaraciones Esta semana Que concluyó Que están avivando Fuegos en otros lados Principalmente Ha incrementado El volumen Del pleito Con La República Popular China Y eso Llevó a varias cosas Llevó a hablar De El estatus De Hong Kong Y las relaciones De Estados Unidos Sobre ese estatus Con Hong Kong Y llevó A la definitiva Dice El presidente Trump Suspensión De Los aportes De Estados Unidos A la Organización Mundial De la Salud Que según El presidente Trump Es Está Liderada Jefiada Mangoneada Por China Y eso Dice que Solo paga 40 millones de dólares Y en Estados Unidos 450 Bueno Pero más allá De eso Que ya es De hecho De paso Pelosi Le dijo De que Estaba Totalmente Era una Una Actitud Sin mucha Sin mucha Perspectiva Otros Le dijeron De que Estaba Condenando A La 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 Fracaso Otro Le dijo De que Está Siendo Más Difícil Que La Que La OMS Coordine Todo el Asunto La Vacuna Etcétera Etcétera Le cayó Por todos lados Es más No he leído De la reacción China Todavía ¿Verdad? Pero este Con Estados Unidos Europa Está Y cuando Digo Estados Unidos Digo Personalidades De Estados Unidos Tanto Los demócratas Como Los republicanos Interesante ¿Verdad? Y Este Igualmente En Europa Pero bueno Mira todo lo que dijo Alrededor De China Este Ha sido Hemos Ha sido Una relación En donde Estados Unidos Ha sido Descaradamente Desapropiado De sus recursos Por décadas Y no solamente Dice Es culpa De China También es culpa De las anteriores Administraciones Y por qué no Decirlo De los presidentes Que me precedieron ¿Verdad? Ese es el El introito Después habla De Del reclamo Territorial Y hace referencia A las islas Que A las islas Artificiales Que se hicieron En el mar de China Y dice Que no reconoce Esa soberanía Y que Incluso A raíz De ese discurso Varias Buques Y demás Están Alrededor De 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 las islas En un acto Un tanto Provocador Habla De las Relaciones De 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 las relaciones Que está teniendo Sobre Hong Kong Con la nueva Ley Con la nueva Ley de regulación De De actos De seguridad Dice De que Este China Junto Con El Hu Escondió Información Y eso Permitió De que El Virus De Wuhan Ahora es el Virus De Wuhan De nuevo Se expandiera En el mundo Pero fíjate Y aquí viene Una acusación De lo más Complicada Dice Cuando comenzó Wuhan Y de alguna manera Sellaron la ciudad No hubo No hubo La expansión Del virus Ni a Beijing Ni a Nanzón Ni a las Otras ciudades Pero sí A Europa Y a Estados Unidos Como que Casi fue a propósito El asunto Como que era Bueno y ahí Dentro de las teorías De las Compiraciones Hay una Dos por ahí Que marchan Por ese ritmo Pero eso es Ya dicho Por el presidente De Estados Unidos De forma oficial De cara A una Redefinición De relaciones Políticas Exteriores Con China Ya esa Es oficial Lo que pasa Lo que pasa es que son Acusaciones Se diría popularmente En Nicaragua Al peso de la lengua Porque no se ha portado Absolutamente Ninguna prueba De esas afirmaciones Que empiecen En medios Y que finalmente Lo oficializa El presidente Trump Pero todo al peso De la lengua No hay una sola prueba De esas acusaciones Así es Lo que no lo deja Ser oficial Pero que Si a estas alturas Quien se fía De lo que dice Trump En cuanto repica Dobla Con la misma China Sin ir más lejos En febrero Estaba diciendo Que todo era Una maravilla Y color de rosa Que tenían La mejor De las relaciones Y 10 días después Estaba diciendo Absolutamente Lo contrario Luego habla De que Es necesario Reasegurar La independencia De Estados Unidos En términos De no De fabricar Internamente Todo lo que es La parte médica Tecnológica Etcétera Y habla De la cantidad De La cantidad De secretos Que se han Robado Dijo O del espionaje Que han hecho A industrias Estadounidenses O El 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 espionaje También Sobre Investigaciones Que se hacen En las distintas Universidades De Estados Unidos Y está prohibiendo De una lista Muy Muy seria Que dice Que le dieron La entrada A Estados Unidos De toda una serie De estudiantes De graduados Que vienen a Postgraduarse A Estados Unidos Sobre todo Los que tengan La mínima relación Con el PLA Con el ejército Y aquí me detengo Solo para Hacer la observación De que En lo que es El STEM Ciencia Tecnología Estadística Y matemática Y matemática En el STEM Todas las carreras Alrededor de eso Alrededor de 300.000 Postgrados Son Gente de Chile Y eso De cara A las universidades Les ha dado Una gran Un gran aire Financiero Estamos hablando De que cada una De estas De estas Bequitas De edad Del gobierno Chino Son por lo menos 50 60.000 Dólares Barato Si Per cápita Multiplicar eso Por 300 Multiplicarlo por 300 Por 300.000 Y vas a ver La cantidad De plata Que va a salir Del sistema De educación Por lo cual Si no es De alguna manera Respuesto Por fondos Estatales Lo que estás Haciendo Es reducir La capacidad De investigación De las principales Universidades De Estados Unidos Eso Lo va a ser Sí Especialmente Porque hay que entender Que el postgrado No es que el estudiante Llega A estudiar Y estudiar Y estudiar Llega a investigar Para sacar su postgrado Y a dejar Los resultados De su investigación Es universidad Porque la universidad Se convierte En la dueña De esa investigación Sobre el tema Que sea Así es Luego habla Sobre el asunto De los hackers Y habla Sobre La cantidad De veces Que Estados Unidos Por su De la voluntad Se ha dejado De alguna manera Quitar cosas Por parte de China Eso se constituye En varias amenazas Y varias recriminaciones Y varios puntos Muy serios Que el gobierno De China Ha de ripostar Todavía no lo ha hecho Que se lo sepa Al día de hoy Pero seguro Que eso viene Y lo peor Es cuando habla De Hong Kong Porque cuando habla De Hong Kong Habla de que Este Eh Primero está hablando De un De una De un territorio Que es parte Soberana Del Estado Chino Segundo Este Ya eso Es una injerencia Hablar de que hay democracia O que no hay democracia Que más o que menos Que sí o que no Que echaron preso a uno Que no echaron preso al otro Que etc La verdad Y que vienen las sanciones De nuevo Ahora contra La gente de Hong Kong Eso De alguna manera Es una forma De meterse En una situación En que los chinos Son muy delicados Tan delicados Son que una de las cosas Que dijo Xi Jinping Eh Al ejército Dice Prepárense Para cualquier Eventualidad ¿No? Y Crispar La situación Internacional Casi de aire Como lo está Haciendo Trump Es lo peor Que puede hacer Porque toda esa Situación Que estás hablando Todas esas amenazas Que está Que está Virtiendo Trump Contra China Tienen un aire Electoral Totalmente Pero si es que Pero a ver ¿Qué amenaza Aparte de las unilaterales Que él cree Que han tenido Más éxito Porque las toma A la pura imprenta Que se debería ¿No? ¿Qué ha logrado En el caso particular De Venezuela? ¿Cuántos años lleva Intentando Derrocar A Nicolás Maduro Y su régimen político? ¿Qué amenaza De las últimas Que profirió Contra Irán A propósito De los cinco tanqueros Que han llegado Hasta donde entendemos Exitosamente A Venezuela Con combustible Ha logrado cumplir Pero yo me estaba sonriendo Cuando Cairo Estaba comentando Lo del espionaje chino Los secretos Que le han robado Porque los otros días La semana pasada Me parece Que no lo comentamos aquí Se dice Y es cierto Que el titular De los medios De comunicación Era Que si Malta Que si la isla De Malta Es el caballo De Troya De China En la Unión Europea Por algo tan Llamativo Un hecho tan llamativo Como que La embajada Maltesa En Bruselas Fue un regalo Chino Quiero decir El edificio Lo compró Malta Pagaron 25 millones De euros Si mal no recuerdo En un sitio Al lado De la sede De la Comisión Europea Pero la restauración Total Del edificio Fue a cargo De Chinos Manos de obra De los tribunales De los tribunales Chinos El único Alegato Que trascendió Por lo menos En aquel Artículo De reportaje Crónica Que yo leí Es que Malta dijo Que los televisores Que habían donado A los chinos Ni siquiera Los habían enchufado Pero bueno Está Por demostrarse Todo eso Porque Viene un elemento Más que tiene que ver Con lo que Se ha encendido Está desde hace rato Ardiendo A propósito De la guerra Comercial Primero Política Indetenible De Estados Unidos Contra China Para evitar Perder la hegemonía Que cada día En mi opinión La pierde A pasos más Adigantados En la medida Que Trump Vaya retrocediendo Y se vaya peleando Con instancias Internacionales Como ha venido Haciendo Y eso si Ha sido sistemático Sistemáticamente Durante su Período presidencial En esa medida En mi opinión Va Cosechando Medallas Diría Cairo O diplomas En alguna pared De la Casa Blanca Por no decir En la Torre Trump En esa medida Va sufriendo Derrotas Irreversibles Pero era Trump Porque Yo estoy claro Y en eso pensaba Ahora que 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 Cairo Hablaba de Reactivar La economía Norteamericana Si se va A reactivar Con los 300 mil Millones De la industria Farmacéutica O la salud Del sistema Sanitario Pero Se va a reactivar La inversión Privada En un bien Tan socialmente Cuidable Que debería De ser Como la pandemia Ha demostrado Que Estados Unidos Es el régimen En materia En materia De derechos Sociales Y de salud En particularmente Ha cosechado El mayor De los fracasos Entonces A estas alturas Yo había propuesto Que habláramos De El Mediterráneo Oriental Como la preocupación Mayor No sin razón De la Unión Europea A los próximos días Podemos dejarlo Solamente avanzar Y esto tiene que ver Con Malta Y con Chipre Y con los Interes Turcos En el Mediterráneo Oriental Alrededor De yacimientos Cacíferos De Gaja Donde El emperador Macron No en balde Algunos le dicen Le nouveau Petit Napoleon Sacó A pasear Por ese Mediterráneo Oriental Y no era Precisamente Un paseo Social Al 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 buque insignia De la flota Francesa El ¿Cómo se llama? El portaaviones Charles de Gaulle Entonces Ahí va a haber Un diferendo Que va a trascender Las normas Establecidas Del derecho Marítimo Alrededor De los Yacimientos Energéticos Pero todo esto Está íntimamente Vinculado Con la guerra Política Volvemos Al 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 arista Inicial ¿No? Sí En la guerra Política Entre Estados Unidos Unilateralmente Decidido Por Trump Y China Luego La trasladaron Al ámbito Comercial Y si nosotros Observamos Los principales Picos O crestas De las De las Sucesivas Crises Que se han Manejado A cuenta De Twitter Mientras Le resultó útil A Donald Trump Ahora ya El Twitter Es un Anatema Es una Energía Tecnológica Desde que Twitter Hace Advertencias Sobre la Veracidad De los Mensajes De Trump Entonces Están las Cosas Si hoy Me estaba Sonriendo Porque hace Un rato Ya en las Redes Circula Un meme Donde Dicen Hay una Propuesta De que Como Donald Trump Está arrinconado Y no está Podiendo ejercer Sus funciones Presidenciales Con la última Protesta Han decidido Sustituirlo Con Juan Guaidó Ese es un Chiste de Bastante Malguts Pero bueno Está por ahí Bueno Solamente Quiero cerrar El programa Con datos Acerca Del estado Del coronavirus En nuestro Planeta Según Los últimos Reportes Hay ya Más de 6.300.000 Personas Que han sido Confirmadas Con El COVID-19 En todo El continente Eso significa Un 0.082% De la población Del mundo Una Centésima Más Que El Lunes Anterior Hay un 5.94% De los casos Confirmados Que han fallecido 375.000 Personas Prácticamente Entre Los recuperados Y los activos Se disputan Las mitades 2.881.000 Recuperados 3.064.000 Casos Activos En América Se concentra El 46% De los casos Y en Europa El 46% De las muertes Confirmadas Por COVID En nuestro Planeta Para el caso De Centroamérica Según CEPREDENAC Que es El órgano De prevención De desastres Centroamericano Hay 45.000 Casos Confirmados De los cuales 23.000 Se han recuperado 1.253 Personas Han fallecido Panamá Continúa siendo El país Con más casos Reportados 17.000 Casos Reportados Panamá O más de 17.000 Casos Reportados Perdón República Dominicana 13.000 Casos En Panamá Y el país Que menos Reporta O que menos Casos Tiene reportado Es Belice Con 18 casos Dos fallecidos 14 activos Ningún Recuperado Perdón Este 16 recuperados Y ningún Caso Activo En este Momento En Belice Nicaragua Se mantiene Con el reporte Del Ministerio De Salud El martes Pasado Ahora que Los reportes Son semanales Con 759 Casos Acumulados El segundo País Con menos Casos Reportados Oficialmente Así están las cosas Gracias a Humberto Gracias a Cairo Por su Comentario Por su participación En el programa Este lunes Gracias también A nuestras amigas Amigos televidentes Por su sintonía Esperamos que el programa Haya sido de provecho ¡Suscríbete!